Recientemente la Cinemateca Dominicana presentó un resumen, una retrospectiva de la obra cinematográfica del director haitiano Arnold Antonín. Oscar Lurión hizo un reportaje sobre el particular que vamos a ver a continuación. El cine que hacemos tiene que ser un cine evidentemente para esparcimiento, pero tiene que ser fundamentalmente un cine creador de sentido que no puede querer competir con el cine de Hollywood porque Hollywood se basa a sí mismo y nunca podremos competir con él. Ni puede ser nuestro modelo porque nuestro cine va a quedar pequeño si tomemos a Hollywood como modelo y queremos hacer cine como Hollywood. Entonces tenemos que hacer un cine comprometido con la identidad, los valores culturales de nuestro pueblo y la lucha por su desarrollo, su desarrollo económico, político y social y cultural. Y si nuestros países son países pobres, son países millonarios de idea. Entonces sin vez de utilizar al lado de nuestra pobreza, dejar de lado la riqueza espiritual, cultural, la potencialidad creadora que tenemos para ir a copiar lo que se hace Hollywood, el último modelo de vanguardia en Europa, nunca lograremos hacer un cine que dé, no digo, una contribución a nuestra propia realidad cultural. Lo que no quiere decir que los filmes que hacemos no tengan un valor universal, precisamente tienen un valor universal porque permiten descubrir solamente en Haití que los derechos humanos tomaron con Toussaint Huberthieu el valor universal realmente porque era el derecho humano para todo el mundo salvo los negros. Y Toussaint Huberthieu dijo, no, el derecho humano es para todos los seres humanos, para nosotros también, y se puso de pie y de salir luego frente a Napoleón. Entonces nuestra defensa de nuestra identidad es una defensa de la riqueza universal de las artes y de la cultura. Entonces por eso para mí es el argumento fundamental por el cual tenemos que hacer un cine defensor de nuestros valores y a la vez comprometido con nuestros pueblos porque no podemos ser indiferentes tampoco. En Haití no hay modo de ser feliz en un país con esta pobreza de masa que hay. Entonces tienes que hacer un cine que contribuya a cambiar la situación. En los años 70, cuando empecé a hacer cine yo, tenemos un sueño, creíamos que el cine podía transformar el mundo porque precisamente los Estados Unidos habían conquistado el mundo más que con sus armas con Hollywood. Yo estuve exiliado durante 10 años en Venezuela y cuando dejé Venezuela, me fui a Haití haciendo películas con pocos medios. Mientras yo había hecho una película, Haití, el camino de la libertad, que estaba, hay que decirlo, prohibida en este país. Nunca se pudo pasar sino después de la caída de Duvalier, como yo también no pude nunca entrar a la República Dominicana a pesar de los esfuerzos de quien fue mi amigo Peña Gómez. Y después, cuando cayó Duvalier, hubo un acto, misión ciudadano de honor de Santo Domingo, tendría que ir con este diploma para que cuando llegue acá me acojan como ciudadano de honor de esta ciudad. Y pasaron la película en la universidad, en un gran acto. ¡En la multa! ¡En la multa! ¡En la multa! ¡Dista Soler, parfe! La policía viola el recinto de varias facultades de la Universidad de Estado. Hubo muchas violaciones de la Constitución en aquel periodo. De repente, volvemos a la inestabilidad política porque la Constitución precisamente hay que respetarla. Una vez que empiezan las mismas autoridades a violarla, entonces lo único que hay es la rebelión. Lo que pasó allá es, yo personalmente, y creo que toda la gente de Haití empezaron a solidarizarse con la lucha de los estudiantes cuando rompieron las piernas al rector de la universidad. Eso nunca se había visto. Entonces, que entran dentro de una universidad, dentro de una facultad, y agarren al rector, le rompan las dos piernas, era un escándalo demasiado grande. Entonces, ahí yo creo que el principal enemigo de Aristide fue Aristide mismo. Y además, no por defender la Constitución, porque fue una gran traición, porque llevaba mucha esperanza. El pueblo de Haití tenía mucha esperanza en este curita pobre que lo iba a defender, y desgraciadamente, bueno, y no fue así. Se enriqueció y se volvió un jefe de otra banda. Y, aparte de la lucha de los estudiantes, el derrocamiento vino también, un movimiento armado creado con un propio ejército paralelo que había creado, el ejército caníbal. Que se rebelaron contra él. Esta Constitución fue el fruto de la lucha antiduvalierista. Pero, desgraciadamente, la mayor parte del tiempo, los gobiernos que han sucedido a Duvalier lo han violado. Y nunca lo han cumplido totalmente. Entonces, hay que tener una lucha permanente para la Constitución. Entonces, yo me dije, ¿qué contribución puedo dar? Mirar, dar clase en la universidad. No, yo voy a filmar lo que está pasando. Y la filmamos, y queda como un testimonio histórico, porque la historia es perversada continuamente. Si no hay trabajo de testimonianza histórica de este tipo, entonces, después, nos olvidamos de la verdad. En nuestros países, donde hay un esfuerzo continuo de destrucción de la memoria. 20% de las casas son destruidas. Un documental que hice sobre el terremoto, y era la misma cuestión. Con el terremoto nos preguntamos si iba a ser la oportunidad para volver a reconstruir sobre nuevas bases. Ecológicas, políticas, sociales, económicas y culturales nuevas. Y tenemos desde 7 años una misión militar de 10.000 hombres con un presupuesto de casi 700 millones de dólares anuales en Haití. Nada ha cambiado. No han hecho nada, no han podido hacer nada. Dicen que mantienen la estabilidad y la paz. ¿Qué estabilidad y qué paz? Habría que revisitar a Maquiavel y al príncipe. Antes las armas para dirigir eran envenenar, corromper, dividir, etc. Ahora, entre las armas para dirigir está la pobreza de masa, que es un fondo de comercio. Están las catástrofes naturales, que son un fondo de comercio. Y está el caos político, que es también un fondo de comercio en modo de dirigir. En Haití hay dos formas de despotismo. El despotismo autocrático, con un dictador carismático, que es el jefe, como fue Duvalier, como trató de serlo. Y está la dictadura a través del caos. ¿Cuándo está el caos? Es una forma que te mantiene en el terrorismo a toda una población. Es lo que está pasando en Haití, lo que ha pasado en estos años. Y ha sido maestro en este arte el presidente Preval, también. Yo creo que eso es un proceso en Haití. Porque del movimiento que derrocó a Aristide, como del movimiento que derrocó a Jean-Claude Duvalier, no salieron los frutos que se esperaban. Y ahora seguimos en esta eterna e interminable transición, esperando que finalmente se podrá reconstruir este país. ¡Suscríbete al canal!